...esclesiásticas, familia policial, compatriotas todos. El día de hoy se graduó una nueva promoción que permite hacer la renovación institucional de que ingresan nuevas generaciones y van saliendo las más antiguas. Ese es un proceso institucional que se viene dando a nivel nacional. El día de hoy también es un mensaje a la ciudadanía de que estamos invirtiendo en lo que es el capital humano. Hoy día hemos graduado 249 futuros oficiales dentro de lo que es la proyección de aumentar cada día más los efectivos policiales, porque necesitamos más policías en todo el territorio nacional. La Policía Nacional del Perú es la institución que constitucionalmente le corresponde la salvaguarda y el mantenimiento del orden interno. Por esto es importante que la Policía Nacional del Perú se encuentre presente en todo el territorio nacional, llevando la paz social, contribuyendo al desarrollo, contribuyendo a las políticas de Estado y cumpliendo su rol constitucional. A lo largo de nuestra historia, la Policía Nacional del Perú ha enfrentado todos los desafíos que nos da construir una sociedad libre, en paz y con justicia social. Los hemos visto en las diferentes zonas de emergencia, los hemos visto en los años del terrorismo y de la insanía senderista, batallando y cumpliendo con su deber. En este rol que la Nación los otorga, ha venido también el trabajo conjunto, coordinado y hermanado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando llegamos a gobierno, teníamos dos áreas claramente declaradas en estado de emergencia y que llevaban más de 30 años declaradas así, el Alto Guayaga y el BRAE. Tomamos la decisión de unificar el Comando Policial con el Comando Conjunto, particularmente en las labores de inteligencia. Esto nos llevó a fortalecer el rol de la Policía Nacional del Perú en el Alto Guayaga, con los resultados óptimos que nos permitieron rápidamente capturar los últimos rezagos de los autodenominados líderes históricos de senderos en el Alto Guayaga y que hoy día se encuentran purgando prisión. Y de allí hemos venido reconstruyendo el tejido policial que se requería en las zonas del Alto Guayaga, a través de la construcción de más comisarías, a través de la constitución de la policía en los diferentes poblados donde normalmente sólo había bases militares, llevando además el desarrollo con el Banco de la Nación, con la RENIEC, con los programas sociales, con la política de infraestructura y la política social. Llevando Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jalihuarma y tantos otros programas como el FONIE, programas creados por este gobierno, y los puentes que atraviesan el Guayaga, creados por este gobierno. Toda esta política integral de pacificación nos ha permitido hoy día levantar el estado de emergencia y próximamente levantar el comando policial del Frente Guayaga y establecer la organización administrativa que requiere esta zona para que sea nuevamente una zona de interés nacional, como ya lo viene siendo. Desarrollando y potenciando las fortalezas del Alto Guayaga, donde antes se sembraba coca para el consumo ilegal, hoy día tenemos nosotros piña, cacao, café, arroz, frutas diversas, construyendo carreteras, asfaltando por primera vez en la historia del Perú, un tramo de lo que es la marginal, que va desde Villarrica, Chanchamayo, Villarrica, San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez, Bon Humboldt, pavimentándola para que todas esas zonas tengan desarrollo, tengan oportunidades. El puente en Puerto Inca sobre el Pachitea y tantas obras de infraestructura, creando nuevos distritos como Bon Humboldt, de tal manera de darle la oportunidad a los pueblos a que desarrollen y que manejen las prioridades presupuestales que ellos requieren y no que los pongan al final de la cola. Toda esta política hoy día nos permite mirar con optimismo el Alto Guayaga y se la entregamos nuevamente a la Policía Nacional del Perú para que se ahonden las políticas de pacificación y de desarrollo y de contribución con las comunidades, como siempre lo ha venido haciendo la Policía Nacional del Perú. Ahora entregaremos a la Policía Nacional del Perú la responsabilidad del mantenimiento del orden interno en los valles de los ríos Apurímac, en Imantaro. Pero esto no quiere decir que el Comando Conjunto se desatiende o va a desatender sus funciones que ha venido desempeñando, ni que va a haber retiro de personal militar, por el contrario. Vamos a profundizar el apoyo a la Policía porque sabemos hoy día que la principal amenaza que existe en el BRAE es el narcotráfico y los ilícitos que se producen allí como la tal ilegal de madera, el tráfico de insumos químicos, el contrabando y tantas otras actividades ilícitas que requieren ser atendidas con mayor profundidad, con mayor atención por nuestra Policía Nacional del Perú. Allí estarán las Fuerzas Armadas para coberturar y apoyar las labores policiales y terminar la tarea de pacificación del BRAE para después poder hacer el levantamiento del estado de emergencia y darle el mismo rumbo que hoy día tiene el Alto Guayagas. Asimismo, la labor del policía es una labor sacrificada, muchas veces mal entendida, muchas veces incomprensiva, tanto por algunos estratos de la sociedad como también por su propio personal. Y cuando digo su propio personal es porque el daño que puede hacer un miembro de la Policía Nacional que se mete, se involucra en actos ilícitos, corrupción, narcotráfico y tantas otras actividades ilícitas, puede ser tan demoledor como todas las obras que viene haciendo la Policía Nacional en su conjunto. Por eso es importante comprender en el frente interno la labor policial. No es solamente que el policía puede pensar en sí mismo, tiene que pensar en los compañeros que tiene, en los compañeros que están haciendo un trabajo abnegado en Mazamari, en El Estrecho, en la zona de la Triple Frontera, en la zona de Zaguadero, Puno, Tacna y tantas otras reparticiones del interior del país. Por eso es importante invocar y exigir a los nuevos miembros de la Policía Nacional de Perú de coro, honor, lealtad. Lo que hice es su divisa. No basta que jure ustedes el compromiso que acaban de hacer con el país. Lo que necesito es que lo practiquen. Eso es lo que quiero. Porque hoy día necesitamos darle mayor estabilidad y confiabilidad a nuestra Policía Nacional de Perú. Pero también desde afuera necesitamos invocar a las personas que creen que la Policía Nacional no es una institución eficiente y que piden ser reemplazadas por otras instituciones como la Fuerza Armada. No podemos desmerecer la confianza en nuestra Policía Nacional de Perú. Los errores humanos de sus miembros no pueden involucrar a la propia institución policial. Y desde allá también les pido más respetos a tantos opinólogos que aquí en el Perú todos creen que pueden opinar o que saben de seguridad ciudadana. Y muchos de estos opinólogos inclusive han sido ex ministros y vean su ejecución presupuestal tan pálida y tan tímida que no deberían tener autoridad moral para criticar a la Policía Nacional del Perú. Y menos en campañas electorales cuando probablemente lo que buscan es algún puestito de trabajo en el próximo gobierno, alerta a la Policía Nacional del Perú. Porque muchos de los que estuvieron trabajando acá en diferentes cargos, cuando salen, salen a criticar nomás a la Policía Nacional del Perú, sin valorar el esfuerzo que hace cada policía en diferentes zonas del país. No nos tiembla la mano para luchar contra la inseguridad y contra la delincuencia. No nos temblará la mano para seguir trabajando por la seguridad de nuestras familias, de la familia peruana y de nuestra comunidad. Solamente para darles algunas cifras de lo que viene realizando la Policía Nacional del Perú, de enero a la fecha, han habido casi 150.000 detenidos, requisitorados 40.000, armas de fuego recuperadas más de 5.000 y más de 5.500 o aproximadamente 5.500 bandas desarticuladas. En cuanto a incautación de droga, aproximadamente 30 toneladas de cocaína o pasta básica de cocaína incautadas por el trabajo de la Policía Nacional del Perú. Y se han desarticulado más de 61 bandas de organizaciones del narcotráfico a nivel nacional. Esos son resultados en lo que va este año de la labor policial. Por eso invocamos al Ministerio Público y al Poder Judicial a que trabajen de la mano y coordinadamente con nuestra Policía Nacional del Perú. No podemos, la población no merece ver cómo la policía detiene bandas y por la otra puerta están saliendo. Porque si no, estamos contribuyendo a la inseguridad. No queremos que organizaciones de narcotraficantes que estamos capturando salgan a través de leguleyadas o a través de acciones políticas, salgan de la cárcel y sigan delinquiendo y sigan contribuyendo a la inseguridad. Vamos a seguir avanzando de la mano con las autoridades políticas, regionales, provinciales, distritales. Estamos viendo resultados óptimos en el Callao. Se han detenido en lo que va de estos aproximadamente 9 a 10 días de declaratorio de estado de emergencia por el tema de la inseguridad aproximadamente 370 personas, 120 requisitoriados, 31 bandas capturadas y 15 armas de fuego. No nos temblará la mano si necesitamos instalar las mismas medidas en otras zonas del país porque necesitamos darle mayor tranquilidad a nuestras familias y estar atentos en las fiestas como la Navidad y el Año Nuevo, en las cuales la familia peruana merece un descanso, merece un regocijo, merece un espacio para estar con la familia. Es por esto que valoro la actividad y el trabajo de la Policía Nacional del Perú, que en los días de fiesta nacional, en los feriados, la policía trabaja. Ese es el inmenso esfuerzo que hace nuestra policía. Y es por eso que nos ratificamos. En continuar la reforma policial que ha permitido el cumplimiento de los tres tramos comprometidos por este gobierno y el cuarto tramo que lo hacemos este año, en el cual se mejora la escala salarial del policía, que en promedio están recibiendo un aumento de más de un 70%, que se les está dando la compensación por tiempo de servicios que antes no existía. Y que hoy día una policía que pasa la situación de retiro puede irse con una contribución decente, acorde a sus años de servicio y no como era antes. Estas son medidas que se dan por primera vez en la historia republicana del Perú para decirle que a la policía peruana la respetamos. Y además a nuestros policías que están en situación de retiro, se les permite hoy día la doble percepción de una asignación del Estado, no solamente por educación, sino ahora también por seguridad ciudadana. Es decir, se les está dando también una oportunidad de que nuestros policías que han pasado la situación de retiro puedan tener todavía una vida útil a la sociedad y en el cumplimiento de sus aspiraciones. Es por eso que nosotros saludamos a esta nueva corporación, que a esta nueva promoción de policías que serán distribuidos a partir de enero por todo el territorio nacional. Es en ese marco que también quiero rendir un justo homenaje a la familia policial, a los padres, madres, familia en general de cada uno de estos flamantes nuevos policías. Y decirles muchas gracias por el esfuerzo que han hecho ustedes, es por el sacrificio que han hecho ustedes de facilitarles esta carrera especial que es cinco años de internamiento y que muchas veces tienen que permanecer o tienen que viajar o tienen que hacer servicios. Y la familia hace el esfuerzo para no darles problemas propios de la familia, propios de las coventuras, y más bien darles fortaleza para que sigan en esta labor y hoy día los veamos graduados. Qué bien, qué orgullo para los padres y madres de familia de haber visto cómo han cultivado una plantita, una semilla y hoy día ya son flamantes oficiales. Los felicito a cada uno de ustedes porque este es su mérito, este es el esfuerzo de ustedes, el sacrificio de los padres y las madres de que hoy día sus retoños puedan ser herramientas útiles para la sociedad peruana. Jóvenes con valores, jóvenes que a pesar de todas las tentaciones que pueda haber en la calle, abraza una carrera de honor y gloria. Y gloria y honor es lo que tienen que recibir. Que esa espada siempre mantenga su brillo y siempre apunte a la delincuencia común. Muchas gracias a todos ustedes y que viva la Policía Nacional del Perú. ¡Viva! ¡Y a la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva!